¿Qué es la Fototeca de Argra? Un archivo de la memoria que también funciona en esta casa. Vamos a compartir el trabajo que se realiza conjuntamente con estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro. Sí, estamos trabajando sobre el archivo fotográfico del fotógrafo Marcelo Ochoa, de acá del diario Río Negro. Y también tenemos el diario al día, ¿era? Sí, en realidad tenemos archivos fotográficos de los reporteros gráficos de la zona, de Juan Macri. También hay algo de fotógrafos que han pasado por gobierno. Y bueno, básicamente lo que estamos trabajando es en la catalogación, en el archivo de estas imágenes, en la preservación. Apelando un poco al tema que a Tania Argra, que es el resguardo de la memoria. Y el trabajar por una serie de archivos que tienen un valor documental y que van a ser de consulta para toda la comunidad. De no hacerse este trabajo que están haciendo, ¿se perderían los negativos? Se perdería la información porque se van deteriorando los negativos. Ahora tenemos de plástico, existen otras clases de negativos, pero los nuestros son de plástico y se van deteriorando, se pierde la imagen, se rompen. Entonces nosotros hacemos una conservación preventiva para que se evite, que se sigan rompiendo. Y ahora estamos trabajando con voluntarios. Son estudiantes de la carrera de comunicación social y se firmó un convenio entre Argra y la universidad. Y están haciendo sus horas de trabajo, que tienen que hacerlas para la carrera, la están haciendo acá. Así que estamos con muchos voluntarios. Claro, básicamente es una tarea de que es una limpieza mecánica, catalogación, poder reconocer, a ver cuál es el material que se encuentra deteriorado, algunos materiales que tienen hongos. ¿Se conserva el negativo y se hace una copia de una foto, se digitaliza o todavía ese proceso no se está llevando de acuerdo? Sí, la digitalización en parte se hizo y en parte luego tenemos que hacerla posteriormente. Y también, bueno, al conservar el negativo se pueden realizar copias trabajadas sobre ese negativo. La importancia del material negativo es ese, justamente. ¿Y la intención es que este material sirva para algún investigador, aquel que pueda editar un libro? La intención es justamente que este material no permanezca dentro de un diario, o sea que permanezca como un archivo que tiene que ser de consulta permanente para toda la comunidad, desde investigadores hasta escuelas.